en los controles. Amigos nuestros, no tenemos más que decirles, buenas tardes, a nombre de todos los que producimos este programa, todos los que producen este programa, gracias mil, nos vemos el próximo, próximo martes, aquí está, buenas tardes. Me gusta tu cara, tu boca con dulce, dulce como uñi, tú eres morumba, tú bailas la rumba, tú me gustas negra, de lo que hables a los pies, tú me gustas negra, de lo que hables a los pies, convencido estoy. Es la música que nunca pasa de moda, la música de Cuba, el son cubano, se llama y se titula Caridad tu son, que mi son caridad, yo soy hija de Oyun, que yo soy hija de Oyun, que yo soy para la negrita, hasta pronto negrita, hasta el próximo martes, primero Dios, sonido Foris les dice buenas tardes. Para los hermanos de la salsa, del peñón de los baños, saludote, el humilde Foris, ahí está. El 3 Cuerdas El 3 Buenas tardes A nombre del humilde Boris Florentino y Omar Juárez Buenas tardes El son de Cuba El son que no muere Ni morirá Carilón Carilón Tu sonida Tu sonida de Ocho Con bendición De Yemaya Carilón Carilón Cuando te pones los collares Tú eres la reina del bengue Ya tú lo ves, ya tú lo ves Carilón 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 No se les olvide el próximo 23 Abril Con Javier Y su esposa Yuridia Calle Morelos Tintetlac El humilde Boris Es vivo Y a todo sabor Nos vemos allá el próximo Sábado 23 Sabaditos de gloria Carilón Tu son hija, yo chum.